Hola, bienvenidos a este tercer día de la novena, hoy como siempre reunidos aquí a través del canal de la arquidiócesis de Manizales. Gracias por estar aquí fielmente con nosotros y presentamos hoy este día muy especial para que el Señor te bendiga, te acompañe siempre. En este día especial de nuestra novena y vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos a decir Jesús mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer entonces nuestra oración inicial. Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante. María, perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él. María, flor del Carmelo, llénanos de tu alegría. Virgen María, belleza del Carmelo, sonríe a tu familia. Dulce Madre del Carmelo, acéptame como tu hijo. Santa Madre incomparable, recuerda a tus hijos para siempre. Santísima Virgen, estrella del mar, sé nuestro faro de luz. Velo protector, refúgianos en el manto de tu amor. María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Nos propone el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 20, nos dice. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirinio gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esta región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, No teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal, encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostados en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Palabra del Señor. Les anuncio una gran alegría, les anuncio una buena noticia. Nos ha nacido el Salvador. Esta noticia hoy es la que nuestra madre quiere que todos sus hijos recordemos. Es lo central de que esta madre hoy a quien estamos orando en la vocación del Carmelo quiere que todos nosotros como cristianos católicos hagamos resonar en nuestro corazón. Nos ha nacido un Salvador. Y que gracias a ese sí de María, gracias a ese sí de ella, gracias a ese sí, tú y yo tenemos esa gran alegría. Pero ¿qué nos pide? ¿Y qué sería lo que nos diría nuestra madre hoy a todos? Que por favor escuchemos a su Hijo. Que por favor obedezcamos a su Hijo. Que por favor volvamos a la Biblia, a la Escritura, y caminemos según lo que nos dicen las Escrituras. Que volvamos a la oración al templo. Que volvamos a dar gracias. Que volvamos a creer verdaderamente en el Señor Jesús y transformemos nuestra vida como Él lo pide. Esto nos pide nuestra madre. ¿Para qué hacemos esta novena? ¿Qué es lo que queremos con esta novena? No es simplemente hacer una lista de peticiones a ver dónde encontramos, quién me las resuelva, quién me las responda. No, no es eso. No podemos caer solo en ese subjetivismo y a veces como en esa parte egoísta de quiero que me llenes de esto para mí. Hoy con nuestra madre estamos es buscando la alegría del corazón, la alegría de volver a estar con Él. Hoy nuestra madre María en la vocación del Carmen a quien estamos hoy haciendo este tercer día nos pide, nos implora que tú y yo volvamos a hacer resonar en nuestro corazón la gran alegría. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor. Hoy tú y yo creemos y vivimos esperando y gozando el Salvador. Tú y yo ya estamos con Él. Hagamos de nuestra vida un verdadero caminar con el Señor. Y hacemos también en este momento la ejaculatoria. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos protege a tu nombre, estrella del mar. Vamos entonces a pedir o a hacer nuestra petición en este tercer día, que ya está más que sabido, sentir nuevamente el gozo y la alegría del Salvador que nos ha nacido, el Salvador a quien seguimos, a Jesús, el centro y alegría de nuestra vida. Oración final. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias por estar en este día en la oración a nuestra Madre del Carmelo. Te espero mañana con otro nuevo día. Amén. Amén.